Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe, le saluda Hilda Gutiérrez. ¿Qué tal? Yo soy Priscila Trejo. Mire que lo que empezó como una calorada pelea entre dos parejas terminó con un homicidio. Alberto Godínez está en el epicentro de la noticia y nos tiene las imágenes y sobre todo los testimonios de la familia de las víctimas. Buenas tardes Alberto. Buenas tardes compañeras, precisamente en ese lugar quedó el cuerpo sin vida del hombre. Las autoridades ahora tratan de determinar si esto fue un asesinato o fue un acto de defensa. En un estudio muy humilde, entre cajas y camas, allí vive Josefa Ayala, ahora viuda de Julio Núñez, el hombre de 45 años de edad que fue brutalmente asesinado esta madrugada. Salieron todos para afuera y allá afuera fue donde lo agarraron a él, dicen que una pareja entre el esposo y el hombre le dieron a él con un tubo. Noticia 62 obtuvo de forma exclusiva el video de los últimos minutos de vida de Don Julio. Los hechos ocurrieron en la cuadra 400 de la avenida Hathford, en Los Ángeles. Y al parecer y de acuerdo a testigos, todo fue por una borrachera. Una pareja se discutió y había otra persona y se llegaron a golpes, como una pelea callejera. Y después la otra persona agarró un tubo de metal y le pegó una cabeza. Él era un inmigrante salvadoreño, el único que trabajaba en casa, pues su esposa se dedica a cuidar a sus hijos, especialmente a María, una niña con condiciones especiales. Quiero que ayuden a mi mamá porque ella cuida a mi hermana y está sola y no tiene dinero. El hombre murió en el lugar de los hechos. Cuando alguien armado con un tubo le partió el cráneo en pedazos. Pues yo quisiera que hallaran al asesino y que pague lo que ha hecho porque mi esposo no se metía con nadie, él no tenía problemas con nadie. Cabe mencionar que parece ser que el hombre muerto y el atacante eran cuñados. Parece ser que esa es la información que tenemos, no confirmada, pero eso es lo que nos dijeron los familiares de ambas víctimas. También la persona que golpeó a esta víctima se entregó él a las autoridades sin ninguna resistencia. Compañeras. Qué lamentable, Alberto. Oye, ¿se sabe si el cuerpo de este señor será repatriado al Salvador? Bueno, la hablé con la viuda y me está diciendo de que si consigue los fondos con la ayuda de la comunidad, ella desea enviar el cuerpo a su natal, el Salvador. Si no, lo va a cremar aquí en Los Ángeles. Ese es mi reporte. Soy Alberto Godine, reportando en vivo desde Los Ángeles, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias. Gracias. Gracias.